Lo cierto que sí, que esto tiene que ver con que nuestras escuelas están insertas en contextos reales y por tal motivo no están ajenas a estas cuestiones. También es cierto que nosotros como gestión bregamos por escuelas abiertas y esto hace que cualquier situación de conflicto se introduzca en el interior e irrumpan en el desenvolvimiento habitual que tienen nuestras instituciones educativas. En la sociedad toda nos atraviesan situaciones de violencia en todos lados. Precisamente como gestión entendemos que esto que irrumpe en las comunidades educativas nosotros las tomamos como tal y de ese conflicto, porque nos gusta mucho sostener que ese término violencia para nosotros es conflicto y ese conflicto transformarlo, atenderlo, estudiarlo, analizarlo y transformarlo en un contenido que finalmente nos deje un aprendizaje. Y esto se hace con las familias, con los educadores, con los equipos de orientación enmarcado obviamente en normativas que nos acompañan, que nos guían de cómo intervenir en este tipo de escenarios que nada, que como dije en un inicio, son parte del contexto y como escuelas abiertas que tenemos nosotros tenemos que ocuparnos. Por último, digo, remarcarte que lejos de que nuestras escuelas sean espacios violentos, por el contrario, nuestras escuelas, como suele decir el director general de educación, son espacios de paz. En nuestras escuelas pasan muchísimas cosas lindas donde nada de esto opaca estos escenarios reales que no los ocultamos pero que claramente los atendemos. Gracias.